¡Ey! Buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo. Por fin, después de cuatro semanas, ¿verdad? Asaigo no Uta, os lo presento porque igual os habéis olvidado ya de él. No sé qué me ha pasado, la verdad. Debería haber ido grabando poco a poco, pero he ido dejándolo un día por una cosa, otro día por otra, y llevamos tres semanas sin episodio de esto. Y de Katawa Shoujo ya ni te cuento, me voy a peinar un poco antes de comenzar, y comenzamos. Venga, vamos a jugar un poco que el tiempo aprieta, ¿eh? Que conseguimos muchos efectos en el anterior episodio, pero, madre mía, el anterior episodio es que ni os acordáis de él ya. Ni yo tampoco, ¿eh? No os voy a mentir. A ver si encontramos algún efecto fancy. Espero que este capítulo al menos no sea una decepción. Y bueno, recordáis que estuvimos en un hospital o algo así. No sé si lo recordaréis, pero yo os lo recuerdo. Estuvimos en un hospital buscando efectos y encontramos bastantes, la verdad. No me puedo quejar en ese aspecto, no quiero venir por aquí, pero me gusta. No sé, tío, me he despertado así y he dicho ¡Hostia, pero cuánto tiempo hace que no grabo esto! Soy incorregible, chicos, ya me conocéis. Y nada, ¿qué puedo decir? Para los que solo llegáis a esta serie, no tengo nada que contar tampoco. Es que no me gusta ninguno de los mundos, porque nunca encuentro nada. El único que me gusta es este de aquí abajo. Por cierto, me voy a meter mi efecto velocidad, que no sé si era este. Sí, era este. Yo creo que con meterle una marcha ya sirve. Así. Porque si no, el otro es un sin vivir, ¿eh? La segunda marcha es brutalísima. Second... No, como era Gia secando. Como Luffy en One Piece. Kaizoku Oni Orebanaru, chicos, ya lo sabéis. Pues nada, vamos a jugar un poco, la verdad, porque... Después del anterior episodio, la verdad es que no pido muchos efectos. Uno estaría bien, o dos incluso. Estarían bastante bien, la verdad. Quiero acabar este juego cuando antes mejor. Hoy no me he mirado la guía, para el próximo día lo haré, pero es que no tengo mucho tiempo tampoco ahora mismo. Estoy grabando en un horario un poco mal. Un poco malo, perdón. Entonces, pues, voy a tener que esperar un poco. A subir el siguiente. Pero bueno, no pasa nada. No serán tres semanas como este, ¿sabes? Todo el mundo pensará que he abandonado la serie ya, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Ese no es mi problema, chicos. Pues sí. La verdad. De hecho, también tengo que retomar Katawasouyo. Hace mucho que no grabo Katawasouyo. Quizá acabe en directos esa serie, la verdad. Veo que no tenéis mucho interés en ella. Esta por lo menos la ve gente, ¿sabes? La otra la ve en... Dos mataos. Y solo la ve en... Dos minutos. Así que... Sí. Tendré que acabar haciéndola en directo. Este era... Exacto. Los tornos del tren. Voy a salir por aquí, porque considero que no he visto este mundo en profundidad. Se parece al mundo MetaMau de Yumeniki. Por cierto, otra cosita importante que quería comentaros. Que es que esto ya sigue en un no parar. Básicamente... Vale, sí. Esto es lo mismo. Voy a hacer un concurso de... No, un concurso no. Perdón. Me he equivocado. Voy a hacer una cosa que se llama... Un fanfic. Bueno, no va a ser un fanfic. Va a ser un fic. Sí, va a ser. ¿De qué va a ser? Bueno, pues va a ser de... Va a ser como un Yumeniki fangame. Esa es la verdad. Va a ser eso. Como un Yumeniki fangame... Esto es el mundo de la inglesia, ¿verdad? Pues nos volvemos. Que no me gusta. Va a ser como un Yumeniki fangame. Vosotros tendréis que hacer fichitas en el primer vídeo. Que hagamos sobre esto. Que será un vídeo informativo. Y esas fichitas serán vuestros personajes. Si queréis hacer personajes. O escenarios. O cualquier cosa que eso os ocurra. Y esas cosas, si están en el vídeo correcto. Las añadiré a mi... A mi historia, ¿no? Ir a hacer una historia como por episodios. Intentaré hacerla dibujando yo mismo. Pero no sé si va a ser posible. Así que seguramente lo que haga sea... Narrarla y poner... Fondos de imágenes que encuentre por ahí. Como en los viejos tiempos de este canal. Como cuando hacía loquendo. Solo que sí loquendo. Y... Y eso. Que quiero hacer eso. Por un Yumeniki fangame. Pero narrado. ¿Sabes? Como una historia. Probablemente lo haga. Ya haré el vídeo informativo. Informando sobre ello. Pero ocurrirá. En algún momento. Esta música no es como muy... Apocalíptica. Hola, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Solo me lleva ahí. Ah, no. Vale, aquí hay otro. Que me lleva al mismo sitio. Muy bien, Errol. Maravilloso. Este es el leen, Errol. Este nos llevaba al otro sitio, ¿verdad? Porque ya no me acuerdo. Estoy aquí hablando. Vale, sí. Es lo que no me gusta mucho de este juego. Que no te da muchas opciones. Tienes que ir por el camino correcto. Prácticamente desde el nifu. Entonces. Al solo haber cuatro puertas en el nexo. Te deja como... Ah, ¿de dónde estoy yendo? No lo sé. Voy a coger agua. Si me perdonáis. Si tengo que cambiar el botón de la mano de sitio. Eso. Ya me habéis entendido. Es súper difícil. ¡Oh, Dios! Me vais a perdonar. No me gusta beber en directo, pero... No sé por qué tengo la garganta seca ahora. Yo creo que me va a... Me voy a poner enfermo o algo. No sé si de catar... De caturro. De catarro o algo así. Porque... Estoy bebiendo mucho hoy, la verdad. La verdad sea dicha. Pero tengo la garganta como ácido. No lo sé. ¡Apártate! Vale, aquí no hay nada. Pero vamos a ir al otro mundo. Vamos a irnos a este. Vamos a ver si hay algo por aquí. Por revisar, más que nada. Porque... Este mundo, la verdad, es que me da bastante ascazo. ¿Esto dónde lleva? Al ataúd. Y aquí ya veo un efecto. Que ya lo encontramos hace tiempo. Creo que era el efecto monja, si no me equivoco. Si pruebas a decir muchas veces monja... Te acaba saliendo jamón. Y eso está rico. Eres el mismo, ¿verdad? Sí. No sé, tío. Como en un sitio eres un fuego fatuo... Y en el otro eres una puta hoguera... Pues me confundo. Es lo que hay, ¿no? Vamos a tener que acabar yendo por este mundo. Aunque ya lo hemos explorado al 100%. Estoy casi seguro de ello. Pero bueno. Aquí es donde está la piedra. Efectivamente. Mira. Llevamos cuatro semanas sin jugar este juego. Y todavía me acuerdo. Es brutalísimo, chaval. ¿Aquí hay algo? No. Un hueso. ¿Y esto qué es? Nada, supongo. Igual hay que utilizar un efecto aquí. No lo sé. Chicos. Vale. Este no hace nada. A ver este. Hay que probar a utilizar los efectos siempre que se pueda. Pues no. A probar a hacer este. Tampoco hace nada. No me estaría equivocando de botón, ¿verdad? No. Vale, correcto. Tampoco hace nada. No. Tienes hambre, ¿eh? Por eso te ruge la tripita. Uy, perdón. No me acuerdo de este efecto, ¿no? Es una especie de... ¿Qué es esto? Vale. Me parece muy correcto. Vale, y esto es un... Esto es un pitillo. Por lo que se ve... Vale, no funciona para nada. Nada. ¿Y este? Vale, el efecto semáforo. Que es directamente sacado de Yumeniki. Pues nada. No hay nada ahí. Pensaba que sería algo, tío. Pero yo qué sé. En fin. Al menos hemos encontrado en el anterior 27 efectos. Eso ya me da, de margen, 3 capítulos. En fin. El efecto humo me ha dejado como pensando. Porque si recordáis, el Metal Gear Solid... Servía para ver láseres. Quizá en el mundo de los láseres sirva para algo. Pues lo dudo mucho. Pero podría ser un... Realmente podría ser una referencia a Metal Gear. Porque la chica esta tiene un parche en el ojo. Ahora es cuando Snake no tiene parche en el ojo. Y me estoy confundiendo yo. ¿Sabes? Que puede ser. Pero en fin. Vamos a ver si aparece algo aquí con el... Uy, perdón. Era este que yo quería... ¡TOMAR! Es cosa mía. O se ha acelerado esto. Cada vez que hago lo del pitillo. Es cosa mía. Vale, vamos a darnos la vuelta. Estoy como muy perdido. Porque no sé qué hacer ya. No sé a dónde ir ahora mismo. Esto también le pasaba a Gnosis. Aunque me guste ese juego. Pero no lo voy a volver a jugar solo por ese detalle, tío. Porque tenía una cosa como que... Perdías opciones. O al menos a mí me pasa que no veo las opciones por donde tengo que ir. Y esto también habíamos venido. Me suena. Uy, un órgano. Que nos llevará al otro mundo, ¿verdad? Ah, no. Es verdad. Me parece que de este mundo no tenía salida. Pues no sé. Es lo que le pasaba a Gnosis, tío. Que llegaba a un punto que no sabías por dónde ir. Porque perdías opciones. O al menos yo lo llamo así. No se me ocurría qué hacer, ¿sabes? Pero pasan muchos otros fan games también. Que es como que te ponen muy pocas opciones en el Nexo. O las que te ponen son... 4, 3, 7. Siempre va a decir lo mismo, ¿vale? 4, 3, 7. Vamos a pensarlo. Porque a lo mejor sirve de algo. 4, 3, 7. 4, 3, 7. Ni idea. No sé para qué puede servir. 4, 3, 7. Uy, igual son las horas que están en los sprites. O todos tienen el mismo. A ver. No, todos tienen las agujas en la misma posición. Sí. Oh, no. Este es diferente, ¿lo veis? Ah, no, vale. Hay más de este estilo. 4, 3, 7. Tronco. No sirve... No lo entiendo. La verdad, sea dicha. ¿Veis? Solo sirve en el... En el tal... Oye, ¿y si paramos el reloj? Efecto semáforo. Semáforo, por favor. Aquí. ¿Y si lo paramos? Vamos a probar. Bueno, el sonidito del semáforo es una referencia. Hay un meniki, directamente. ¿Qué es lo meniki? No me acuerdo de qué efecto era eso. Ahora que lo pienso. Ah, bueno, claro. Del efecto semáforo. Creo. Si no me equivoco. Pero, en fin. El efecto semáforo es totalmente copiado de Jumenik. No tiene ni un punto de originalidad. Bueno, porque el color es un poquitín diferente, pero vaya. Ahí no hay nada que hacer, yo creo, ¿eh? Pero vale. Vámonos de aquí. Es que no sé qué hacer, tío. Ese es el principal problema de este juego. Y en parte porque... A veces... Los mundos me parecen como muy pequeños. Aquí nos dejaron que encontráramos una cueva o algo así. Y lo único que encontré fue una casa con una puerta que no lleva a ningún sitio. Bueno, sí, que te lleva a la misma casa. O sea, no sé. No sé, chicos. Tendré que mirar el Wolf para la siguiente... Para la siguiente... Para el siguiente episodio. Uy, ¿y esto? Vaya, hombre. Para una cosa que me pareció diferente. Tiene un ojo arriba, ¿verdad? O eso parece. Vamos a intentar abrirlo de alguna forma. Vamos a intentar esto, tío. Nope. Pues no sé. No sé qué puede ser eso. Parecía que tenía un ojo, pero ni idea. Pues nada, otra vez aquí. Volvamos. A ver qué hay por aquí. No me voy a ir por las escaleras. Porque es un infierno eso. Me voy a ir a lo random. A ver a dónde llego. Algunos me diréis... No, bueno, es que tienes que vaciar tu mente. Es que no sé a dónde ir, sinceramente. Podéis comeros este episodio si queréis. A mí no me importa. Ya nada me importa. Esto es el otro efecto, ¿ves? ¿Y eso? Uy, espérate. ¡Espérate! No me acuerdo si habíamos venido por aquí. No. Vale, pero no creo que podamos pasar. Esta no hace nada. Es que normalmente los que hacen algo lo hacen mirando para el jugador. Como tú, por ejemplo. Entonces igual habría que abrirla desde ahí. Y desde ahí no compensa. Bueno, sí compensa, pero no sé cómo abrirla, la verdad. Deja de fumar ya, niña. A tu edad los niños deberían estar jugando en el puto parque. Bebiéndose agua envenenada de las fuentes públicas. Y por aquí no hay nada, ni un... Es que no lo sé, tío. Me parecen tan... ¡Ah! Tan pocas las opciones. Es que me parecen muy pocas esas opciones, tío. Vamos a ir a la derecha. Nunca hemos ido a la derecha, creo. Siempre vamos hacia la izquierda o hacia arriba. Y vamos a seguir hacia la derecha, porque nunca vamos hacia la derecha. Siempre vamos a la izquierda o hacia arriba. Vamos a ir hacia abajo, porque... Y este mundo me pone nervioso, ¿sabéis por qué? Porque nunca sé distinguir entre la acera y lo que es edificio. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no puedo pisar el azulejo este. ¿Veis? Aquí sí, por algún motivo. ¿Esto qué? ¿Esto dónde lleva? ¿Al hospital otra vez? No, vale. A la SHITMAN del... Un momento, pero este metro habíamos ido, porque recuerdo haber entrado por otro sitio diferente al anterior metro. Vale, sí, es el mismo metro. Pues nada. Mis equivocaciones eran infundadas. Pues no sé. No sé a dónde ir. ¡Ay! Tendría que haberme mirado el Wall Street, ¿verdad? Para no hacer que este vídeo sea una mierda. ¡Uy! 437. A ver si encontramos esos numéricos. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy, muy, muy bien encontrar los numéricos. Uy, ¿y esto? Creo que ya lo hemos entrado. Sí, esto es el hospital, ¿verdad? Efectivamente, nos vamos. Vamos a ir un poco a la carretera esta, que por aquí había unos números. Aunque creo que aquí ya hemos estado, pero vale. Me parece muy bien. Vaya. Es todo igual, tronco. Ay. Por cosas como estas me cansan los numéricos fangames a veces, tío. Ya no es cuestión de lo bien que explores. Es cuestión de las opciones que te dan muchas veces. Hola. Policía. Y te van a meter en la cárcel. El Rincón de Giorgio confirme. Mola, tío. Porque yo aquí dando publicidad a mil youtubers. Y a mí nada menos no me da publicidad ni Dios. Maldito Shadow, tronco. La última vez le pagué las nolis. En el restaurante Bonaventura. Allí se las tiraba. ¡A todas! Con su fino acento venezolano. ¡De Caracas! Obviemos este momento, por favor. Obviemoslo. Qué asquito. Oye, ¿y si entramos por un... Es que esto es una gilipollez lo que estoy pensando, pero... ¿Y si entramos por aquí, por ejemplo? Nos lleva al mismo mundo, ¿verdad? Que si entramos por la... O sea, por cualquiera de ellos. Nos lleva al mismo mundo. Nos lleva al mismo mundo. Un mundo de luz y color. Ojalá. Ni siquiera hay luz y color, ¿sabes? Es un mundo abandonado a su suerte. Va a haber que entrar por aquí otra vez, anda. Qué ascazo, por Dios. ¿Y esto? ¿Por qué soy muy bueno, tío? Esa es la verdad. ¡Eh, eh, eh! ¡Esto mola! El efecto metamaud está muy bien. ¡Eh, eh, eh! Muy conseguido, ¿eh? Muy guapo. Uy, perdón. Me he emocionado. Vale. ¿Sabéis qué? Vamos a meterle espiza a muerte. ¿Por qué? Porque nos vamos por ahí. Por ahí, no sé dónde, pero por ahí. Uy, hola, 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 hola. ¿Eres mi amigo? Por ahí. Quiero recorrer esto rápido, tío. Esto tiene que ser útil. Hola. ¿Puedo matarte de alguna forma? No sé qué hace esto. ¡Eh, bugazo! Tenso, ¿eh? No puedo matar a esta mujer. A esta buena, buena mujer. Bueno, eso no lo vamos a dar porque... Ah, vale, pero creo que esta se enamoraba de ti. Uy. Hola. No te enamoras de mí. Soy una limba colegiala. Hostia, tronco. Puto miedo. Me acabo de llevar un susto yo solo. Yo vengo de la isla, de la isla del Japón. De fumarme como otro porro que mi novia me invito. Míralo. Míralo. Por nada. Por aquí. Ven, sígueme, please. Quédate ahí. No necesito tus mierdas. Muy bugueada esta parte, ¿eh? Ya os lo digo. Uy, pero esta es diferente. ¿Lo veis? Que tiene como dos fases antes del loop. Por aquí hay algo, tío. ¡Tiene que haberlo! Uy, me acaba de llegar un WhatsApp. Que se jodan. No lo voy a leer. Al menos no todavía. Muy bugueada esta zona, ¿eh? Es una vergüenza. Oh, que guay de su ne. Pírate. Uy, tú eres diferente. Es bonito ser todos diferentes, ¿verdad? ¡Viva la diversidad! No sé por qué estoy tan contento hoy. No debería. No es que me haya pasado nada malo, pero no sé. Hay una ligera diferencia entre estar contento y estar drogado. Como parece que estoy yo. No hay nada más en este mundo, en serio. Solo una tía que te sigue. Porque puede. Por aquí, ya va. Vente por aquí, porque me tienes contento. Vale, y tú me la pelas sobremanera. Pues nada. Vamos a seguir estos rayos celestes del averno. ¡Oh, qué asco, tío! Nunca encuentro nada en este juego. Vale, pues vamos. Vamos a ir ahora. Déjame salir. No puedo salir. Por ahí. Vamos a ver si encontramos algo decente por una vez en nuestra vida. Esto es un símbolo del dólar, ¿verdad? No estoy yo ciego. Bueno, sí estoy ciego. Por eso pregunto. Debería ponerme gafas, tío. Ahora ya hablando en serio. Un médico me recomendó... Bueno, un médico. El psicotécnico, cuando me fue a sacar el carnet de conducir... Mira, a propósito del semáforo. Me recomendó eso, que me sacara... O sea, que me pusiera gafas. Y yo le dije... No, no, no. Y no. Ya está. Esa es la historia. Ni para conducir. Soy un peligro público. Tal cual, ¿eh? O sea, no es ninguna puta broma, va. En serio. Vale, este es el mismo sitio de antes. ¿Qué es? Uy, ¿y eso? Súper cute. Ah, pero ya había venido más veces. Si no me equivoco. Parece un camerino. Pero es curioso, porque estamos en una iglesia. Quizás es una sacristía. O algo raro. ¿Eh? ¿Por aquí abajo? ¿Qué hay? Ah, vale. Por aquí abajo es otro caminito. Como si no fueran... Innecesario, ¿sabes? Solo teniendo este ya nos sobra. Pero bueno. Vale, de esto me acuerdo. Que era como que te daba la vuelta toda la iglesia esta asquerosa. Mugrienta. Que no es una iglesia ni es nada, ¿sabes? Porque no tiene ni nave, ni bóveda, ni... De crucería, ni ni polla, ¿sabes? Pero bueno. Habrá que pagarla por auténtica. Yo qué sé. Por ahí. Qué sé yo, tío. Qué sé yo. No sé a dónde ir. Bueno, nos hemos encontrado el efecto... Aparato para los que se mueren. No me sabe el nombre. Que después de tres semanas es una birria, pero vale. Tú no hacías nada. Con una ensalada. Había una forma de encontrar otra casa. Oye, aquí hay algo. Porque parece como una especie de... Es muy raro esta zona, no sé. Esa parte de esta zona. Era como muy extraña. Vamos a seguir el caminito. Allá donde nos lleve. Vale. Nos da vueltas. No parece que hay una ruta específica. Claro, tú imagínate que el camino está tapado por la nieve y te lleva a un efecto. O algo. Estaría bien. Aquí está la casa que estaba buscando yo. Y nos lleva al mismo sitio, porque... Bueno, sí. Vamos a mirar las estanterías. ¡Oh, Dios! Casi. Es muy difícil esto. Ahí. Sí, correcto. ¿Y dormir? ¿No me deja dormir? ¿Dormir? Pues no. Parece que no. Vale. Voy a cambiarle la velocidad, tío. Igual cambia algo si te metes por esta puerta, pero no estoy seguro, tío. Ni idea. Es que no tiene sentido que haya una puerta que lleva a ninguna parte. Además, en medio de una sala que te está diciendo... Efecto, efecto. Y tú... Vale, vale. No sé, tío. No cambia el color de la virgen esta ni nada, eh. Y aquí obviamente se reseteará. Supongo. Y si no se resetea en el nexo, tranquilo que ya lo reseteo yo. Metiéndome en mi habitación. Es que no sé, tío. Siempre acabamos en el mismo efecto... En la misma zona. Es como si realmente... Como si realmente hubiera puesto todos los efectos en una misma conexión. Es... ¡Ah, asqueroso! Nada. ¿Por aquí? Bueno, está este. Esta está puerta, que no sé cómo abrirla. Está este. Esta está puerta, que... Vale, ya. Suficiente. Pues no sé. No sé. Estoy clueles. ¿Qué se dice? En la lengua de Shakespeare. Y esta es la entrada. Sí, es la entrada. Ya no hace falta ni corroborarlo. Pues mira, vamos a entrar por aquí otra vez. Yo lo siento mucho. Vamos a ver si encontramos otra vez el hospital. Y nos podemos ir un poco a la mierda. Otra vez, por ahí. Por la derecha. Anteriormente no se ha funcionado. Exactamente. Sí, tiene pinta de ser por aquí. Pero no por aquí exactamente. Por alguna parte. Por aquí no puedo pasar. ¿Dónde está? Ahora no encuentro el hospital. Bueno, está por aquí. Míralo. Al hospital otra vez. Me está poniendo nervioso esto. A ver si los vecinos van a pensar que estoy teniendo aquí relaciones sexuales, tío. Estoy pegando unas voces que no son normales. Uy. Porque estos son azules. Voy a bajar la velocidad y voy a volver a subirlo un poco. No podemos pasar. Ya sé que esto ya lo hemos hecho, chicos. No os siento. No jodas. Apenas se ve, tronco. Ah, no sé qué. Vamos a verlo. Es que no tengo ni un putallad de jabones. Eh, lo grande. Ah, no. Este es el pitillo. ¿Y este? Este no era, ¿verdad? Y había otro como este. No es este. No es este. Dios. Sin manos, sin pies. Chindiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Vegetta. En un nuevo gameplay para su canal. Y eso es un interruptor de la luz. A lo mejor no se enciende. No, no se enciende. Me estoy desesperando un poco. Vamos a poner, vale. Dos efectos. Bueno, bueno. Solo por eso el vídeo mereció la pena. ¿Esto ves? No se enciende. Ah, vale. Ya decía yo que estaba tardando mucho. Qué susteque. ¿Te imaginas que todo el juego es una metáfora del cuento de Ricitos de Oro? Que te sientas en una cama y dices... Es que está un poco dura. Oh, está demasiado blanda. Oh, está llena de paja. Oh, está llena de lefa. Y te pegan, ¿sabes? Los ositos, que en realidad son hombres mugrientos, sedientos de sangre y virginidad. Y por eso te quedaste en una silla de ruedas y después maldeciste a todos los hombres y te encerraste en tu habitación. Yo lo veo factible. Vale, me acuerdo de esto. Y precisamente por eso le voy a hacer menos caso a uno, a pesar de que sé lo que pasa. Bueno, me doy la vuelta, venga. Total, no se puede abrir eso. Ya me lo estaban diciendo, ¿sabes? Y yo tomándomelo como un aviso. Igual, vale. Ok. Eh, ¿igual con el nuevo efecto puedo abrir eso? ¿Puede ser? No, probablemente no. Eh, esa puerta debe ser mía. Tío, que no me he movido ni dos putos centímetros. Voy a ir en silla de ruedas hasta allí. Porque todo el mundo sabe que es el mejor efecto para correr. Fernando Alonso lo utiliza con su escudería. Pruébalo. Sé que te va a encantar. Eh, please. Me duele el esófago. Creo que tengo un desprendimiento. ¿Esto qué es? Nada. Pues nada, vámonos. Ya me dejan. Uy, hola. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola. Eh, eso parece un radiocasete. Ah, no. Mi gozo en un puto pozo, tronco. Si me voy arrastrando, igual no me miran. Cuando lo hacemos. Uy, ¿y esto? ¿Y esta zona? ¿Por qué puedo pasar yo? Joder. ¡Venga! ¡Venga! ¡Grande, grande! No puedo pasar, vale. Correcto. Debería haberlo supuesto, eh. No os voy a mentir. Es que es como que se acaba el mundo, tío. Digo, en los extremos de la habitación, no sé. 31 minutos llevamos ya, joder. Y no he encontrado nada. Imagínate si llego a encontrar. Esto es una orgía. No puedo pasar. Pero sabemos por dónde me paso yo eso de no poder pasar. Eh, igual puedo pasar si hago lo siguiente. Quieren que utilice mi habilidad. Pasar por debajo de la reja. Ah, pues no. No tiene pinta, ¿no? ¿Y si me hago Blandribru? O como os lo digo. No me va a dejar pasar, chicos. Ya lo siento, pero... Es lo que hay. Pues nada. Voy a ponerme en la silla de ruedas y nos vamos de este horrible lugar. Hola. Oye, que me hables. Vale, no me hablas. Pues me voy a tomar por culo. ¡Sorrita! ¿Qué hay aquí? Esto se puede abrir con algo seguro. ¿No veis que está entreabierto? Lo que pasa es que creo que no tengo el efecto arma todavía. No, no tiene pinta que tenga un efecto arma aún. Y es probable que esto se pueda abrir con un efecto arma. ¿Veis? Esto ya me da cosas que pensar. Esto ya me convence un poquitín más. No, tío. Vale, no quería hacer eso. ¿Sabéis lo que vamos a hacer para terminar el episodio? Comerme toda la poquitín. No, en serio. Vamos a buscar... Yume Nikki Fangames Wiki. Correcto. Ahí es donde descargo los juegos, chicos. Ya sabéis. Podéis bajaros los de ahí. Yo nunca pongo links directos porque no me parece ético. Vamos a buscar Saigo Nouta. Vale, correcto. Correcto. Guide. Vamos a buscar un efecto arma, un efecto weapon. Espera, vamos a mirar primero cuál es el efecto weapon. Dress como una, ¿vale? Skull Uniform, Stomach. Interesante. Aquí hay uno que dice que hace que los enemigos huyan de ti, pero no dice que los mate. El efecto arma es como el que ya tenemos, que es el del halo de fuego, pero no creo que eso abra. Eso. Lo que queremos abrir. Ah, hay un efecto monocromo. Qué bien. Una blusa. El neón. Uh, pues esto seguramente lo encontremos en... Eso. En el mundo neón. Tiene pinta. Un diario. Ecolocación. No hay nada que me convenza como efecto arma, la verdad. Hay uno... El que tenemos ahora que se llama Michael, que es meter fuego directamente. Y luego el diario que he leído ahora te teletransporta en el mundo de los sueños, ¿sabes? Una cosa que no se había visto en la vida. Eso me gusta. Para acabar el vídeo vamos a ir al mundo de neón. Ya que podemos, ya que tenemos una idea de dónde podemos conseguir un efecto, pues vamos a aprovecharla, la verdad. Vale, el mundo de neón es este. Pero hemos estado muchas veces y nunca había notado nada, así que no sé. El moco este, porque parece un moco, el efecto este, pues seguramente este en algún sitio. Joder, la música de este sitio, ¿eh? Es que el efecto este neón es como una especie de... una cosa verde con cosas dentro, de colorcientes. Es como súper cute a la vez que una puta aberración de la natura. Pero bueno, estará por aquí, supongo. La verdad, no debe estar muy lejos. Y si es neón tiene que estar en este tipo de... no me lo imagino en el hospital, ¿sabes? Bueno, ya estamos viendo que el hospital es un lugar muy interesante. Que vamos a tener que utilizar. Al cual vamos a tener que acceder varias veces. Si queremos acabar este juego, claro. Si no... Pues lo tenemos complicado. De hecho, soy un poco imbécil. ¿Por qué no lo miro en la guía que está aquí detrás? ¿Cuál es un? Vale, correcto. León amputada. De fabricador. Skull Uniform. Sin esqueleto. Michael, no sé qué. Luz león. Vale, hay que entrar en el... ¿En el Triangle? ¿Al Underground? ¿The fuck? Vale, vamos a probar. Yo que sé. Vamos a hacer una cosa. Dejadme un momento, por favor. Vale, 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 vale. Podemos leerlo. Vale, correcto. Lo que vamos a hacer es despertarnos por ahora. ¿Este era, no? No. Era este. Defibrilador. No parece un desfibrilador. Vale, pues ahora vamos a ponernos la silla ruedas. Vamos a darle a Speed. Y luego tenemos que ir al Green Triangle. Al Underground. Parece que todo está en el Underground, tío. Vale. Vale, eh... Left up. Left and climb the ladder to the street. A ver, por aquí. Encuentra una escalera al... 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 Al Neon Maze. Bueno, el Wall Thru que es una pasada. Encuentra una escalera. ¿Dónde encuentro yo una escalera ahora? Pues no lo sé. No lo sé, chicos. La verdad es que no lo sé. Yo estoy en un sin vivir. ¿Dónde está la escalera? ¿Es esta? Es que no sé si se refiere a esto. Es la única escalera en la que puedo pensar. Al Neon Maze. Esto no es el Neon Maze. Vamos, ya te lo descarto yo, si quieres. Una escalera al Neon Maze. ¿En mi vida? Había visto eso por aquí, la verdad. Bueno, si dicen que está por aquí, pues estará por aquí. Yo qué sé. ¿Quién soy yo para decirle al Wall Thru que este que no está aquí? ¿Se ha marchado esta mañana o qué? Esta escalera no está aquí. Se ha marchado esta mañana. Tú besarás a quien te guste más. Me acuerdo cuando cantábamos eso en la guardería. Te trío yo tres años, ¿sabes? Y me acuerdo de cantarlo. Y yo, bien, voy a besar a alguien. Nope. Mi concepto de besarlo era el mismo que tenían los niños pequeños. Por desgracia. Siempre he sido un puto enajenado mental. Lo peor es que es cierto. No puedo mentiros, chicos. No sé dónde puede haber una escalera, la verdad. Al mundo de... Es que dice, encuentro una escalera al mundo, al laberinto neón. Gracias, Wall Thru. De verdad, me has ayudado, pero un huevazo, ¿eh? Vale, no. Eso es dentro del neón Maze ese, pues, ni idea. No lo sé, chicos. Este Wall Thru no me ayuda mucho. De todas formas, la usuaria Chirunoflang, que me ayudó con... Pues ha subido un vídeo sobre este juego, así que seguramente me lo mire, para saber dónde está la escalera, ¿sabes? No soy mucho de mirar spoilers, la verdad. Bueno, spoilers, entre muchas comillas. Mirar en vídeo dónde están los efectos. Pero tendré que hacerlo, porque si no, esto no avanza, ¿eh? Aunque, bueno, en los anteriores directos hemos encontrado bastantes efectos. Juegos, perdón. En los anteriores vídeos, joder, no me sale la puta palabra. Pues avanzamos un montón. Así que, no sé, lo miraré. Un canal muy recomendado, el de Chirunoflang, ¿eh? Muy, muy recomendado. Que, por cierto, está suscrita, si no me equivoco, a este canal. Así que, hola. Sí. Bueno, esto lo veréis hoy, ¿vale? Que es 17 de abril, pues lo subiré ahora, nada más terminar. Y 40 minutos ya, venga, hasta luego. Uy, me iba a despertar, ¿verdad? Prefiero hacerlo así. Ah, no, vale, es verdad. Que tengo que despertarme. Tío, estoy dejando, estoy dejando de saber jugar a esto. Ala, despiértate, niña. Vamos a guardar un poquitín la partidica. No vaya a ser, ¿eh? Que te me confundas. Se guardaba aquí abajo. ¿Lad? Bueno, led se pronunciaría, ¿no? En ale... En alemán de... En fin, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, la verdad. Ya lleva siendo hora. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo y chao. Dadle a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!